Y ya lo que dejaba no entre tú y yo En la noche que te dijiste adiós Yo empecé a olvidar 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 Por favor Por favor Perdóname Convígalo En el sábado entre tú y yo En la noche que te dijiste adiós Yo empecé a olvidar Yo empecé a olvidar Yo empecé a olvidar Yo empecé a olvidar ¡Gracias! ¡Gracias!